Fue una madrugada que cambió la historia en Medio Oriente. En una ofensiva sin precedentes, milicianos del grupo Hamas atacaron por cielo, mar y tierra a Israel y vulneraron una de las fronteras más custodiadas del planeta. El 7 de octubre de 2023, el grupo palestino disparó contra los puestos de control, detonó la reja fronteriza e ingresó a territorio israelí con motos, autos y drones. 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza. De ellas, cerca de 100 siguen aún secuestradas. Estamos cambiando la realidad de la seguridad en nuestra región, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro futuro, para garantizar que lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a suceder nunca más. Israel inició así una de sus operaciones más duras, movilizó soldados y tanques a la franja de Gaza y ordenó el asedio completo al enclave palestino, que dejó a los civiles sin electricidad, comida ni combustible, atacando también escuelas, hospitales y edificios públicos, con la excusa de que estaban tomados por Hamas. Hoy, más de 42.000 personas han muerto, entre ellos 17.000 niños, y más de 2 millones han sido desplazadas en Gaza, lo que representa al 90% de la población. Después de un año de guerra y de todo el sufrimiento que vivimos al principio, como el asesinato de mi sobrina, pensábamos que habría simpatía y que el mundo terminaría la guerra, pero el sufrimiento solo aumentó. Por eso, para ambos lados de la frontera fue un lunes de duelo. En Israel, familiares y cercanos exigieron un acuerdo que permita el retorno de los rehenes en medio de la incertidumbre por la tensión con Irán, mientras que en Gaza hubo pesar por los últimos ataques de Israel que destruyeron una mezquita y una escuela. Ha pasado un año desde que secuestraron a mis padres en pijama de mi casa, y solo puedo imaginar que regresan y los abrazo fuertemente. Lo que ocurrió con los cadáveres de rehenes en Rafá puede volver a ocurrir, mientras que Netanyahu y su sangriento gobierno serán intransigentes y pongan obstáculos para el intercambio de rehenes. El mundo está mirando. Estados Unidos reiteró su compromiso con el derecho a Israel a defenderse, pero le reclamó que se ponga un alto al fuego en Gaza. Todo esto en medio de la enorme preocupación internacional con el aumento de la tensión en Medio Oriente por los bombardeos israelíes en Líbano, los ataques de Hezbollah y la inminente ofensiva contra Irán. Este círculo mortal de violencia de ojo por ojo debe detenerse. El tiempo se acaba. Más de 2.000 personas han muerto en el Líbano por los bombardeos y por eso varios países han enviado aviones para evacuar a sus ciudadanos. Entre ellos, Chile mandó un vuelo humanitario a Beirut para traer de regreso a compatriotas en peligro. Lo cierto es que mientras el conflicto sigue escalando, los acuerdos se ven cada vez más lejanos.